Mi inquietud es la siguiente, yo soy madre soltera de dos niños, uno de ellos tiene atimatismo en la vista. Cuando vamos a las ópticas, que es mi preocupación más grande, siempre, aunque ya vemos la receta y tengamos ya el niño valorado por la doctora, nunca encontramos el marco del espajuelo que él lleva. En Montipila me dice la muchacha que no hay para la medida de él, o sea que son de cero a tres años más o menos lo que dice la muchacha, pero ni siquiera se molesta a pararse, medirle quizás porque usted sabe que ninguna persona tiene la misma medida. Mi hijo en la escuela por supuesto no puede escribir bien y lleva más de tres meses en esta situación. Tengo el atimatismo que no me permite muy bien leer, pero leo, trato, trato de leer, pero no me va muy bien en la escuela. Mi profesora me ha ayudado para la mayoría de las pruebas sean orales, pero hago pruebas escritas. También en la pizarra tengo problemas por ser asmáticos, pues me provocan crisis de alergia después de que voy a la pizarra y estoy en la casa. Fui y llevé la recetica a la óptica de Águila. A dos meses me dijeron que estaban, pero que habían venido con el eje corrido. Esta es la fecha que aún no me han dado respuesta, perdí la receta por supuesto. Tengo que volver a dejar de ir el niño a la escuela, llevarlo de nuevo a la doctora para que me vuelvan a dar su receta. El peloteo que no es justo, no solo para mí, sabe cuántas madres están en la misma situación y es un poco ya desconcertante. Más que falta de materia prima o de recursos en este país, es falta de atención, del interés personal de las personas, de querer resolver, ¿me entiende? De querer ayudar. De que sabe que es una situación, es médica, es un espajuelo médico, es una situación médica que el niño no puede escribir. Y ya le digo, es muy triste, así mismo puede suceder con otros medicamentos, con quizás un aparato para el asma. Es solo falta de gestión, del humano que ha perdido a la persona que está sentada en un grupo, que aunque tenga su calificación, esté preparada para ello, no busca la respuesta. Gracias. 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 Gracias.